Rogelio Funes Mori Bienvenido a mi canal de YouTube Y no sabes la ilusión que me hace decir esto tío Muchísimas gracias, gracias por la invitación El placer es mío de estar contigo Saba Muchas gracias. Le he traído al canal porque no está teniendo El protagonismo que se merece en la I Liga Osea, venimos de un golazo de chilena Que aún tengo en la retina Y no puede ser que no te conozcas tu lado más humano Vemos a ver como pilotas de FIFA Si, sin duda, pero creo que es más fácil hacer un gol de chilena que jugar al... Oh, jajajaja Que buena esa eh. Pues nada, vamos a darle Es el modo de todos 85, no asustéis y digas Pero Saba, mamón, ¿qué haces? El Giotte al Madrid Y el pobre Funes Mori al Monterrey Funes Mori, ¿te imaginas que me ganas? Y eres el puto amo amara del FIFA Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa Espero que estén concentrados los muchachos Quiero ver la calidad eh, la calidad sea que tiene No me marques de chilena, por favor Que entonces ya me humillas por completo No, no, tranquilo que no tío, estoy contra un profesional eh Bueno, bueno, no sabes lo que está diciendo eh Soy cojo Vamos, 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 fue muy rápido ¿Cómo toca? ¿Cómo? Ya estoy serio Funes, Funes Uy, 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 un chazo Vamos, Toro, vamos, Toro Que grande Vamos, Toro Ahora voy a meter el camión atrás me parece eh No, 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 o sea, guarro Claro, pero el Madrid tienen todos tres estrellitas Si, y los de Monterrey también, claro Buenas Piri, siempre metiendo papá Ay papá Uy, esa Colgamos, colgamos la banana Uy, 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 uy Uy, como saltó Funes, vamos a hacer un poquito de preguntita ¿Cuál ha sido el mejor gol de toda tu carrera futbolística? Bueno, sin duda, sin duda que el de chilena, ¿no? El chilena de la final, de la última final Pero el de chilena, lo dices como si solo hubiese parcado un gol de chilena, ¿sabes? Sí, bueno, viste, son, como siempre digo, son goles soñados, ¿no? Sí Quiero que me estás... No, mira, he fallado He fallado, eh Me querés concentrar, ¿eh? No, me tira No, sin duda, sin duda que el de chilena, un gol soñado en una final Sí, fue un gol muy lindo, la verdad que lo grité mucho, la gente lo gritó mucho Y bueno, valió una diferencia, ¿no? para la segunda final Y nada menos contra el América, tío O sea, a nivel de historia y todo, es el gol perfecto, de verdad te lo digo Te prometo que ha sido, está en mi top 5 goles que más he gritado, que más he disfrutado Y ojo, que te estoy diciendo palabras mayores, en ese top, está el gol de Sergio Ramos de la décima Está el gol de Iniesta, que nos daba un mundial a España Y por ahí, ahí, por ahí cerquita, junto con el Vanguioni del mundial de clubes Que le vi en presencia, le vi físicamente, no, ahí estuve y en Qatar dándolo todo El tuyo está por ahí, por ahí, ¿eh? Sí, señor Aracia Espero que no se te olviden hacer las chilenas, Funes Ahora con la molestena, estarás practicando Creo que es más fácil hacer la... ¡Oh, lo que fallo! ¡No te creo! Creo que es más fácil hacer la personal, que hacer la aquí en la play Que gol querraste, ¿eh? Yo creo que es que me ven, también, que no le metan a todos los jugadores No le metan a todos los jugadores ¡Joder, hermano! ¡Eh! ¡Barubero, Barubero, Barubero! Sí, ganan todo el primero ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, Funes! ¡Ay! Va a salir figura, Marquero, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! Yo no quiero meter este gol, ¿eh? Yo esa mierda no la quería meter, Funes Yo te quiero meter legal Bueno, a ver, vamos, vamos Ya no, no, no llegamos a la portería, ¿eh? Bueno, no ha llegado, pero va ganando El resultado es lo que manda Además, me intimida porque está tu mujer por ahí viendo Y tengo miedo Tengo miedo a que diga Oye, ¿pero para qué metes? Estás tocando bien, cabrón Dale, jugá rápido, hermano Vamos, vamos, vamos Que hay que empatar antes de que acabe la primera parte Toni Kroos, la pega de Sae, golazo Uy, qué golazo, tío Qué buen gol, ¿eh? Uy, qué comba, ¿qué es eso? Con el exterior ahí, ¿eh? Dale, Jesús Ahí está Furemori Furemori buscando a Janssen Uff Loquita, Madrid Oh, 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 oh Se largo Daniel Carvajal Ahí está, ahí Te quiero a tope, ¿eh? Te quiero a tope, Funes Ahí está, bien, bien, ahí, bien defendido ¡Arriba! Pues nada, uno, uno ¿Lo firmabas o no lo firmabas? Demasiado, demasiado, bueno, eh Arranqué bien y después me costó llegar a la portería Mira, dos tiritos a puerta, un gol Vaya efectividad Cómo se nota que eres delantero Cómo se nota que eres un killer Y yo nada, llevo un coladero Nada más hago que fallar, fallar y fallar Jugas como Monterrey Tienen que ser 20 llegadas a 4 Es verdad, ¿eh? Madre mía, el partido de Veracruz Menos mal que tuviste ahí que desatascar tú Entre tú y Pizarro desatascaste y ahí un poquito Ese punto lo importante y lo valioso que ha sido, ¿eh? El partido de Veracruz Sí, sí, o sea, estábamos casi ahí al borde de estar afuera, ¿no? De Veracruz, sí Que cambió la historia de todo, ¿no? Porque después de eso pudimos salir adelante Es la cosa más mágica Y no me lo digas por cumplir porque seas de Monterrey O sea, sé justo, ¿eh? Es la cosa más mágica que te ha pasado en el fútbol Espérate, espérate, que no te quiero decir Que luego te meto y me dices Oye, que estoy escuchando Es la cosa más mágica que te ha pasado jugando En plan, el hecho de lo que os ha costado clasificaros en la liguilla Y luego finalmente llevándoos el título, ¿no? Sí, la verdad que es algo increíble Siempre hablamos con mi mujer Lo difícil que fue Lo épico Todo se nos hizo cuesta arriba Épico, ¿eh? Y como que se disfrutó aún más Porque se hizo todo cuesta arriba Y estamos casi afuera Y eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando no dejás de luchar, de creer Estuvimos ahí para... Vámonos ¡Ay, qué buena! A su propia, pero que da igual Ha marchado con el mellizo, ¿no? ¿O no? ¿Con quién ha sido? ¡Ahí está Pune! Petejamos, petejamos los dos Petejamos los dos Venga, va Vámonos Ahí está Bueno, ya está, ya está Ya no te dejes, ya No, 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 no Tranquilo, seguimos jugando Te prometo que a ver Sí, como te digo, esto es fútbol Puede pasar a regalar Puede pasar Hasta que no pita el árbitro Hasta que no pita el árbitro Esto no se acaba, señores Ahora que está ahí tu mujer Me gustaría hacerle una pregunta No sé si me va a querer responder o no Está en su derecho si no quiere ¿Qué sintió cuando vio tu gol de chilena? ¿Qué sentiste ahora? Hasta me abracé con el de al lado Que ni lo conocía Hemos abrazado como 5 minutos Después nos dijimos los nombres Todo, no Fue increíble Pero estuvo re complicado Porque se fue a analizar Si cobraba culo o no Entonces fue como que... Es verdad El bar es una cosa Que es que ya no se puede celebrar Un gol a gusto, eh No, no, no Pero bueno, fue doble celebración Cuando lo hice Y después cuando lo dieron por válida Sí, yo también lo viví con mi padre O sea, yo lo vi desde España Desde la pantalla ¡Ay! ¡Por segura! ¡¡QUIERONO! ¡QUIERONO! 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 Te imagino que lo habrás visto en vivo, ¿no? En el estadio Sí, sí Vámonos, Vini Vámonos, Vini Vámonos, Vini, por favor Vámonos Este es el primer toque Arrematado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sacala, tío! ¡Sacala ahí! ¿Cómo te hiciste tan fanático de... De Rayado, de Monterrey? Pues, buena pregunta Fue con la CONCACAF La final de la CONCACAF Yo reaccioné con mi padre Por aquello de, bueno Vamos a ver, ¿no? Que... Cómo... Cómo es esto de... La final de la Champions De allí, de México, Estados Unidos y tal Y realmente yo estoy en el Monterrey Espérate que estoy solo Estoy solo Con lo que yo es primera que toca No puede ser No puede ser Qué pena Yo te hago la pregunta Y vos te ponés más... Sí, tío Que... Que lo que te he dicho Yo iba con el Monterrey Porque mi gata hizo una predicción No sé si la has visto alguna vez por Youtube Eligió el plato del Monterrey Ajá, sí Y te viste ¿Viste ese vídeo? Sí, sí, sí Lo vi Joder, va a la... ¿Va a la que ahora? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la conexión? Con lo bien que iba Ay, 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 ay Lo que te decía Que viste mi... Mi predicción entonces De mi gatita bebé Eligiendo a Monterrey Eligiendo a Monterrey campeón de la... De la CONCACAF, ¿no? Ajá, sí, sí Pues... Entonces, claro Como eligió mi gatita Pues por algo tan simple como eso Que entonces fui con el Monterrey A muerte Claro, yo tenía que acertar mi gata Tenía que acertar Y muchísimos hinchas se volcaron conmigo Descubrí lo que... Realmente lo mejor que tiene el Monterrey La afición rayada, ¿no? Sentimiento de... Que da Ay, 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 ay Funes Ay Funes Ay Funes Ay Funes ¡Qué gol! ¿Qué hiciste? Me sabe fatal Este gol de mierda Realmente yo seguía diciendo Que solo era madridista Yo seguía diciendo Un cariño especial Al Monterrey Pero ya cuando contactó El club conmigo Para hacerme llegar Camisetas Y mostraros De alguna manera Algún detalle y tal Ay ¡Ay, qué golazo! Ay Funes Lo bien que había jugado, ¿eh? Qué golazo, ¿eh? Y nada Que eso Que ya me contactó el club Y dije, mira, este club Tiene algo que no ha hecho por mí Ningún equipo La afición se vuelca un montón Me queda genial el equipo Tiene jugadorazos Como Rodolfo Pizarro Como Funes Mori Que lo ha demostrado ahí Con los golazos de Chilena Y con la historia, ¿no? ¿Qué se siente al ser El segundo máximo goleador De la historia De un club como el Monterrey? Funes, cuéntame Bueno, la verdad Que para mí un privilegio Del primer momento Que llegué al club Me sentí muy cómodo La gente me ha recibido muy bien Y bueno, eso ha dado, ¿no? Me ha dado la tranquilidad La facilidad de poder Expresarme adentro de la cancha De poder hacerlo de la mejor manera Y la verdad Que es un privilegio para mí Porque como te digo Monterrey Tiene una historia Muy prestigiosa Muy linda Y la verdad Que estoy muy contento De poder ser El segundo máximo goleador Esperemos poder ser El primero Para lograr el objetivo Que quiero, ¿no? Yo confío Porque te quedan Espero que te queden Bastantes temporadas Bastantes años en Monterrey Y si sigues Al ritmo que vas O incluso si lo bajases Lo superas En un añito prácticamente Te ven menos Ahí estás ¿Vas solo funes? ¡Ay funes! ¡Pero vete! Se cabrea tu mujer ¿Pero por qué fallas eso, cabrón? Mi mujer se enoja Más que yo Gente, dije sí No, 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 no Uy, papá Yo no puedo meter esto No podía meter No podía meter después No, metelo, metelo Pues nada, 4-2 Me han dado bastante guerra Te he marcado además Con golecitos ahí de rebote Y luego he pasado un buen rato Es un privilegio de verdad Jugar contra ti Espero que... Que nada, que a los suscriptores Les haya gustado Y seguro Seguro que Los seguidores rayados Que tengo un montón Les ha encantado verte Jugar, disfrutar Pasarlo bien Que hablemos con tu mujer Que nos cuente su experiencia Con el gol Bueno, muchísimas gracias Placeres míos La verdad que disfruté mucho Y bueno, esperemos que nos termine acá Que podamos jugar algunos partidos más Y la pasemos bien Si quieren revancha O sea, si quieren otro partidito Otra charla así divertida ¿Cuántos likes tienen que quedar a este vídeo? 50.000 50.000 Es una locura Pero bueno, lo he conseguido alguna vez No, bueno, 10.000 No, 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 no 50.000 Han dicho 50, lo he conseguido alguna vez Este vídeo no puede ser menos Así que nada De verdad, seguir a Rogelio En sus redes sociales Que las tenéis en la descripción ¿Tu mujer tiene redes sociales? ¿Le interesa a ese mundillo De influencers De lifestyle? No, dice que no Dice que no Quiere seguir en el anonimato Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Familia, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Arriba Monterrey, papá